El intentar completar nuestros videojuegos favoritos por cuenta propia es una de las satisfacciones más grandes que cualquier jugador podrá tener, pero por desgracia existen aquellos títulos que son tan desafiantes, que se necesita de una guía para poder avanzar y no quedarnos atascados en varias zonas. Aquellos que busquen una verdadera aventura de exploración de mazmorras, no deberían buscar más allá de Swords and Serpents, con la tarea de recolectar siete tesoros de rubíes y derrotar al dragón en el fondo de la mazmorra. Los jugadores deben reunir un grupo de cuatro personajes y sumergirse en las implacables profundidades del laberinto de 16 pisos. Swords and Serpents era esencialmente único en el sentido de que cuatro jugadores podían jugar simultáneamente con un adaptador para cuatro jugadores para la NES. A diferencia de muchos otros juegos de rol de su época, Swords and Serpents no tenía una ciudad o zona segura para que los jugadores se recuperaran. En cambio había un número limitado de salas de recuperación que recargaban la celote y la magia de los jugadores. Los jugadores necesitaban maximizar sus movimientos a través de cada laberinto, evitando teletransportadores, centrifugadores de mosaicos, apagones y trampillas si querían sobrevivir. La entrega se centró únicamente en su jugabilidad y aquellos que no estuvieran preparados para trazar sus propios mapas y crear el grupo perfecto. Sufrirían un final rápido y despiadado. Polybridge puede parecer lindo y divertido, pero debajo de esa estética colorida de baja poligonización se esconde un juego desafiante que encantará a los sonáticos de los rompecabezas de física e ingeniería. Con varios vehículos que necesitan cruzar por debajo y por encima de valles, depende de ti construir los puentes que les permitan hacerlo. Pero con materiales limitados y un presupuesto finito, encontrar la solución para que no se derrumbe por el peso de los vehículos ofrece un verdadero desafío. Entonces, si tienes un amigo que es ingeniero, no temas pedirle ayuda porque es posible que la necesites. Basado en la serie de juegos de rol de mesa fasa, Shadowrun de Blue Sky Software se desarrolla en un futuro serverpone lleno de magia, cuando una banda de showrunners es asesinada por una fuerza misteriosa. Uno de los hermanos de los showrunners, Joshua, se propone descubrir la verdad detrás de los asesinatos. Lo que Joshua descubre en las sucias calles de Seattle en el año 2050, lo empuja a la lucha de su vida. La historia principal de Shadowrun se divide en tres secciones, cada una de las cuales se puede abordar en cualquier orden, lo que hace que Shadowrun sea tan difícil. Eso inherente no linealidad, a menos que los jugadores se tomen el tiempo para aprender realmente los entresijos de cada clase, como adquirir rápidamente suficientes créditos para mejorar su equipo, como realizar Shadowruns de manera rápida y eficiente, y como sobrevivir a las violentas calles distópicas de Seattle. Su aventura llegará a su fin rápidamente. Shadowrun puede ser un juego verdaderamente implacable y críptico, pero también recompensa a los jugadores que juegan lentamente y se entregan al mundo de Shadowrun. Pocos juegos ofrecen una experiencia de juego de rol tan inmersivo como Shadowrun, y sumergirse por completo en su mundo es la clave del éxito. Amycroft Se trata de un videojuego de aventuras indie de los creadores de Neverhood, en el que encararás a un viajero loco que recorre un extraño mundo de arcilla. Resuelve acertijos y descubre fragmentos de la historia de un planeta extraño para salir de esta tierra extraña de una vez por todas. Juega como Tominout, que se estrella en un planeta misterioso en la fortaleza de Amycroft. Pronto descubrirás que es un lugar lleno de historia, que vive vida propia. Para salir de este lugar, tienes que resolver muchos acertijos muy complicados que requieren escribir datos en un trozo de papel o disfrutar de una memoria excepcional, una cosa de la que puedes estar seguro. Aunque desafiante, esta aventura es divertida, siempre y cuando tengas a la mano las soluciones más difíciles. Draken es el primer juego de rol para la Super Nintendo, y uno de los primeros juegos de rol en introducir un enfoque de juego de mundo abierto y estilo sandbox, siendo un gran éxito en su lanzamiento en todas las plataformas. El mapa del mundo es grande, pero sin el libro complementario que venía con la versión para PC del juego, que la Super Nintendo nunca recibió, que ofrecía información acerca de la historia. La dificultad de los enemigos y las instrucciones generales sobre cómo jugar, Draken es terriblemente críptico. Aprender a gestionar adecuadamente el grupo dentro y fuera del combate es un desafío en sí mismo. Incluso los jugadores que consiguen orientarse se encontrarán con un paisaje brutal lleno de trampas mortales instantáneas, toneladas de encuentros con enemigos y enrevesados rompecabezas de apuntar y hacer clic dentro de cada castillo. Un momento sumamente atarrador en el juego es cuando un jugador explora el mundo de noche, disfrutando de la hermosa música nocturna en los Super Nintendo, solo para ver cómo las estrellas forman un demonio gigante que baja del cielo y destroza a tu grupo. Nada se acerca ni remotamente a la dificultad de Wizardry 4, como un extraño cambio de roles del primer Wizardry. Los jugadores toman el control de los antagonistas del primer título. Era una idea novedosa que resultó horrible. Los jugadores se enfrentaron a los protagonistas de los tres primeros títulos de Wizardry, que usaban las mismas habilidades que los jugadores de esos juegos. Esto resultó en un combate desequilibrado contra el jugador, pero aún peor. Los puntos de experiencia se eliminaron por completo en esta entrega, lo que hizo que los encuentros de combate no recompensaran nada, y eliminó el sistema de progresión que hizo que los juegos anteriores de Wizardry fueran tan divertidos. No es de extrañar que este juego fuera un completo fracaso en su lanzamiento, ya que solo los sonáticos más incondicionales de Wizardry lo disfrutaron por su dificultad masoquista. Aún así, su dificultad sin concesiones debería ser experimentada por todos los fanáticos de los juegos de rol a los que les gusten los títulos difíciles. Hook tiene un concepto simple. Enrolla cada enzuelo en la pantalla. Suena bastante fácil, y para empezar lo es. Encontrar la secuencia correcta para enrollar las líneas, con el fin de que no se toquen entre sí de simple, cuando solo hay un golpe ocasional en cada línea, pero en el momento en que comienzas a sentirte cómodo, aparecerá un nuevo tipo de línea, lo que te desafiará a planificar tus movimientos con más cuidado, y a trazar cada línea antes de moverla para no cometer errores. Además, Hook reiniciará el nivel por completo cada vez que cometas un error, así que intenta no cometer errores. World of Goo, del desarrollador Sudivoy, se lanzó en 2008, pero se encontró una nueva oportunidad de vida, después de ser incluido en una biblioteca de juegos. El concepto es simple, construir estructuras como puentes y torres con baba, para poder hacer que tus bolas de baba entren en la tubería que está al otro lado del nivel. World of Goo es increíblemente simple y lleva un tiempo adentrarse en el ámbito de los rompecabezas realmente desafiantes, pero cuando llegas allí, puede que necesites mucha inteligencia arquitectónica para asegurarte de que uses bien tus limitados recursos de Goo. Dragon Warrior II continuó la historia del primer juego. Ambientado muchos años después del primer Dragon Warrior, los descendientes de Erdrake, el héroe del primer juego, deben unirse para derrotar al malvado Malraux. Con tres personajes y múltiples continentes para explorar, Dragon Warrior II es mucho más grande que su predecesor en todos sus aspectos. A pesar de las pruebas de juego durante su desarrollo, Dragon Warrior II sigue siendo un juego extremadamente difícil. La versión original de NES del juego sufre un énfasis demasiado fuerte en la obtención de experiencia. Ganar dinero para un equipo de alto nivel también puede llevar un tiempo exorbitantemente largo, ya que el equipo es astronómicamente caro y el oro cae muy poco. El director Koichi Nakamura utilizó un programa para simular batallas enemigas, pero el programa no tuvo en cuenta grupos de monstruos más grandes, lo que solo aumentó la dificultad del juego. El camino al Rodano, el tramo final del juego que conduce al castillo de Malraux, es una de las experiencias más agotadoras y brutales de cualquier juego de rol. El equilibrio de los personajes también está un poco desequilibrado, ya que el príncipe de Canucks se vuelve casi inútil al final del juego, ya que sus estadísticas y equipos son muy pobres. Estos problemas y otros más se ajustaron en versiones posteriores, lo que hace que el juego sea mucho más manejable, aunque sigue siendo un desafío. Dragon Warrior 2 es una mejora enorme con respecto al primer juego, pero los jugadores desprevenidos deben estar preparados para un duro viaje al Efgar. Side Wars puede parecer el juego más fácil de esta lista, pero no lo es en absoluto. Formar palabras con las letras que te dan es fácil, pero encontrar las que llenarán toda la cuadrícula es mucho más difícil. Es fácil encontrar una palabra al principio que luego bloquee la solución correcta. Afortunadamente, puedes eliminar una palabra con solo un clic y reemplazarla con una nueva con unos pocos clics más. Las pequeñas cuadrículas con las que te encuentras al principio del juego son bastante fáciles de resolver, ya que las palabras están limitadas por la cantidad de letras disponibles, pero una vez que ingresas al reino de las cuadrículas de 5x5 y 6x6, pronto te darás cuenta de lo difíciles que pueden llegar a ser estos rompecabezas. Lanzado en 2012, el primer QB es un juego de rompecabezas en primera persona, en el que interactúas con una construcción en el espacio exterior, que parece estar hecha completamente de cubos. El objetivo es desmantelar la estructura para evitar que se estrelle contra la tierra, pero para ello debes resolver una serie de rompecabezas cada vez más complejos, al interactuar con cubos de colores que tienen varios comportamientos diferentes. Debes encontrar tu camino a través de áreas difíciles de atravesar y salvar al planeta de la destrucción, y si te gusta la experiencia siempre puedes disfrutar de QB2. Opus Magnum, lanzado en 2017, desafía a los jugadores a crear máquinas alquímicas para sintetizar varias sustancias. Es esencialmente un juego de programación disfrazado de sueño húmedo de un ingeniero steampunk. Los jugadores deben organizar y conectar una variedad de componentes, como brazos, pistas y transmutadores, para crear soluciones eficientes y elegantes para cada rompecabezas. Lo que hace que Opus Magnum sea tan desafiante es la gran cantidad de posibilidades para cada máquina. Rara vez hay una única solución correcta. En cambio, se alienta al jugador a optimizar sus diseños en cuanto a velocidad, costo o tamaño. Es un juego que recompensa la creatividad, la experimentación y la voluntad de iterar sobre sus fracasos, y con más de 50 rompecabezas para resolver. Tendrás muchas oportunidades de ejercitar tus músculos mentales. Si disfrutabas jugando a Buscaminas cuando se incluía con Microsoft Windows, entonces Excelsis es un juego para ti. Es una evolución del concepto de Buscaminas con una estética mucho menos de los años 90 y desafíos mucho más complejos. A medida que avances, descubrirás que no solo necesitas las fichas para saber dónde es seguro hacer clic a continuación, sino también los números en la parte superior de las columnas y en los laterales de las filas. Es un desafío único y sorprendentemente adictivo con un esquema de colores azul y naranja brillante, que convierte el resultado final de cada rompecabezas en un patrón agradable que a menudo resulta ser casi simétrico, pero con la variación justa para evitar que las cosas se vuelvan fáciles. Antes de que Bioware se convirtiera en sinónimo de la serie Mass Effect, era conocida en el mundo de los juegos de rol por su franquicia Baldur's Gate. La franquicia es una de las series de juegos de rol más queridas de todos los tiempos, siendo Baldur's Gate 2 la más aclamada por la crítica. La dificultad de esta entrega proviene de la exigencia del juego, de que los jugadores opten por un enfoque táctico y estratégico del combate. El combate se duble soportable una vez que los jugadores se familiarizan con las diferentes estrategias disponibles, pero puede ser una pesadilla para quienes aún están tratando de dominar el complicado combate. A primera vista, Clocky es simplemente otro juego de rompecabezas de fichas en el que intercambias las piezas hasta que se completa el patrón. Y esto se mantiene así durante los primeros niveles, hasta que empieces a organizar las fichas para que se conecten en las caras de los cubos, con algunas fichas que solo pueden estar junto a otros tipos de fichas. Como puedes imaginar, la dificultad de Clocky aumenta rápidamente hasta que trabajas con múltiples mecánicas de juego por nivel y luchas por encontrar una solución que satisfaga las demandas de cada ficha. Es muy divertido si buscas un desafío, pero prepárate para recurrir al método de prueba y error en algunos niveles. Si te gusta la optimización en lugar de la resolución de acertijos, entonces Minimetro es un juego que vale la pena probar, especialmente si estás buscando un juego de acertijos que puedas conseguir en Switch. Si tienes día libre para conectar las estaciones de la red de metros subterráneos de una ciudad, depende de ti crear las rutas más óptimas para llevar a la mayor cantidad posible de pasajeros a sus estaciones, antes de que la red se vea colapsada. No es un juego que te ofrezca mucho en cuanto a tutoriales, pero la mecánica es bastante intuitiva. El verdadero desafío es crear una solución que no limite tu red de metro más adelante. Kingsfield se lanzó en 1994 y es el primero de cuatro títulos de la serie del mismo nombre. El exclusivo de PlayStation 1 fue desarrollado por From Software, que desde entonces se ha convertido en uno de los desarrolladores de videojuegos más venerados, con sus títulos Oldsborn aclamados por la crítica. Como cualquiera que haya jugado un juego de From Software podría esperar, Kingsfield no se disculpa por su dificultad extrema que obliga a los jugadores a comprender y dominar por completo las mecánicas de combate del juego. Aunque los gráficos no han envejecido exactamente como un buen vino, Kingsfield todavía vale la pena que los fanáticos de la fórmula de From Software prueben hoy, ya que los desarrolladores lograron hacer mucho con el presupuesto limitado del estudio en ese momento. Teniendo en cuenta la dificultad del primer juego, es probable que el desafiante combate de Legend of Green Rock 2 fuera una consecuencia de la mayor escala y alcance del juego. La entrega es uno de los mejores juegos de exploración de mazmorras que se han lanzado en los últimos tiempos y que no es un clon de diablo. Los jugadores deben moverse con cuidado a través de las grandes mazmorras del juego, que están plagadas de trampas, acertijos y muchos monstruos. A diferencia de la mayoría de los juegos de exploración de mazmorras, Grim Rock 2 tiene un mundo abierto completamente explorable que está lleno de secretos y tesoros. Si alguien avanza rápidamente en este juego e ignora el contenido secundario lo pasará mal. Stephen Sousest Roll toma una premisa simple, cocinar salchichas en una parrilla y la convierte en un desafío de pesadilla de rompecabezas endiabladamente difíciles. El objetivo de cada nivel es hacer rodar las salchichas sobre parrillas para cocinarlas de forma uniforme por ambos lados. Si bien puede parecer fácil, los niveles están llenos de peligros, obstáculos y desafíos espaciales alucinantes que harán que los jugadores arranquen los pelos de la frustración. Pero aquí está la cuestión, cuando los jugadores finalmente logran cocinar esas salchichas, la sensación de logro es como ninguna otra en los juegos. Stephen Sousest Roll es un juego que exige todo el jugador, paciencia, perseverancia, creatividad y cordura, pero lo recompensa con el conocimiento de que ha conquistado uno de los juegos de rompecabezas más desafiantes jamás creados. Superliminal es un juego en primera persona que desafía tu percepción de la realidad. Imagínate durmiendo las 2 am, cierras los ojos ante un programa de terapia de sueños en particular. Al despertar, te despiertas en un entorno desconocido, solo para ver que estás atrapado en un sueño donde la percepción es la realidad. Eso es Superliminal para ti. Es un juego de rompecabezas en primera persona inspirado en la perspectiva y las ilusiones ópticas. Como jugador, debes enfrentarte a rompecabezas imposibles pensando de forma innovadora y aprendiendo a esperar lo inesperado. El juego ofrece un mundo deliciosamente tranquilo, una narrativa fascinantemente hablada y cosas peculiares. Superliminal tiene algunas mecánicas alucinantes en torno de una perspectiva forzada, que te harán cuestionar todo lo que ves. A medida que avanzas a través de los entornos oníricos del juego, es necesario que manipules objetos y resolvas acertijos explotando la mecánica única, basada en la perspectiva del juego. Superliminal ofrece una atmósfera surrealista y un diseño de rompecabezas inteligente, allenando el camino para una experiencia mentalmente exigente. La magia y la fantasía combinan bien en cualquier ambientación de RPG, pero pocos juegos retratan un mundo con elementos mágicos tan bien como la serie Gotik. El entorno de Gotik es bastante sombrío, obligando a los jugadores a extraer minerales mágicos, que podrían ayudar a la humanidad a ganar una guerra perdida contra los orcos. Las cosas salen terriblemente mal, y los mineros terminan controlando parte de la colonia y planen escapar. El personaje principal se va atrapado en medio de todo esto. No se puede confiar a nadie, y jugar como un buen tipo con la mayoría de los RPGs han condicionado a los jugadores a seguir las reglas y tratar de tomar las mejores decisiones. La jugabilidad es oscura y desafiante, ya que hay muy pocos buenos. Los controles también son torpes para los estándares modernos, lo que aumenta aún más la dificultad del combate ya brutal de Gotik. Para los entusiastas de los juegos de rol de cierta edad, jugar un videojuego de rol de computadora significa encender una Commodore 64, que ejecutaba un solo programa a la vez, comprar libros de piezas complementarios y sacar toneladas de lápices y papel cuadriculado. La dificultad de los juegos de Gold Box de Dungeons & Dragons se debe a varias limitaciones del diseño de juego inherente a los juegos. No hay identificación automática de los objetos, es mejor lanzarlos que detectar magia. Los personajes a distancia necesitaban dedicar tiempo a recargar manualmente las flechas. No había forma de controlar a los personajes PNJ. Los juegos de Gold Box también eran simplemente difíciles, así de simple. Muchos juegos posteriores exigían que los jugadores importaran grupos previamente creados y nivelados, donde comenzar un juego con una batalla contra múltiples dragones sería prácticamente imposible de ganar, a menos que se trajera un grupo debidamente armado. Esto tampoco explica la gran cantidad de monstruos de alto nivel que los juegos arrojaban en masa a los jugadores. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos? ¿Cuáles de estos se te hicieron imposibles de completar? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.